A la gente de mi pueblo he compuesto un guaguancón Con saoco, agua al diente, caña brava y papelón Se te calienta la sangre, la vela se te revienta Y te estalla el corazón Rumbero, rumbero, rumbero Ven pa' mi rumbero Que lo que traigo es un sencillo guaguancón Para la gente de mi pueblo he compuesto este guaguancón Mi sencillo guaguancón Si tu lo bailas mulato ahora, yo puedo cantarlo bien tuve Mi sencillo guaguancón Ven a bailar, ven a gozar mi sencillo Para que pueda cantarlo bien Mi sencillo guaguancón Me va a bailar, ven a bailar, ven a bailar Mi sencillo guaguancón Ven, 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 ven ahora, para que pueda cantarlo bien, mi sencillo, guaguanto, mi sencillo, guaguanto. Gracias por ver el video.